Lotus Makeup con Iván Calderón Fantástico, cada jueves aprendemos un poquito más y a mí me encanta este espacio con Iván Calderón Ya estamos listos, Iván, ¿cómo estás? Bienvenido Muy buenos días, buenos días a todos Justamente hoy traemos también algo de tendencia y bueno vamos a hablar de algo de maquillaje nuevo ¿No es cierto? Entonces vamos a ver algo de técnicas Ok, ¿cuál es la técnica de hoy? Me decías que es la Halo, ¿está bien pronunciado? Sí, Halo, sí, está bien, es un maquillaje Halo A ver, el maquillaje Halo es un maquillaje que ya viene de la vanguardia, ¿no es cierto? Es un maquillaje que ya se utilizaba hace algunos años atrás pero que nuevamente se está imponiendo No es nada más que un maquillaje que es un poco ahumado, un poco fuerte Pero yo como digo es como un toque de luz en la zona central del párpado Exacto, ya Entonces eso me va a dar una iluminación, va a hacer que el ojo se vea más grande Lo puedo utilizar tal vez más suavito hasta en novias, ¿no es cierto? Se puede utilizar, es un maquillaje que queda muy bien casi en todo tipo de ojo Perfecto, vamos entonces Vamos a comenzar, está preparadita ya la... Maquillaje al rostro Con nuestra modelo en la mañana Correcto, entonces lo que vamos a hacer en este momento es primeramente marcar lo que es el arco ¿No? El arco súper ciliar o la cuenca del ojo Entonces lo que voy a hacer es justamente con mi pincel voy a comenzar a marcar Desde la zona interna hasta la zona externa, ¿no es cierto? Mire, hago como un arco completo en esta zona y comienzo a difuminarlo Luego de esto voy a utilizar un tono un poco más cálido Siempre me gusta utilizar tonos cálidos, en este caso voy a utilizar un café de nuestra paleta cocoa ¿Sí? De Lotus Y lo que voy a hacer es aplicarlo igualmente sobre el mismo tono oscuro Para tratar de darle igualmente esta profundidad Y miren, lo que sí es importante aquí es que cuando yo haga esto No tengo que poner color en la zona central del párpado, ¿no es cierto? Porque imagínate, es que yo comienzo ya a oscurecer esa zona Después va a ser mucho más difícil aclararla Ahí la importancia también de un pincel que no sea tan gordito ni abultado Sí, sí, un pincel de difuminar Sí, no es cierto, en este caso es un pincel que es en punta Que vamos a tratar de hacer este difuminado Venga esa paleta cocoa, ¿tienes tonos? Sí, son unos tonos, correcto Este aquí es una paleta que en realidad me va a ayudar mucho A dar este tipo de efecto, ¿no es cierto? Para personas que no les gusta maquillarse demasiado Me va a dar un efecto súper bueno porque tenemos los dorados, cafés Ese verde tal vez es un poquito menos utilizado Creo que, ¿en dónde lo podemos mostrar? Pues, ¿podemos aquí? Sí, 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 me gustaría para que lo vean en casa, ¿no? Que obviamente es de Lotus Ahí está, miren Aparte tiene también este de acá que es como más atenedito Es como un doradito, digamos un doradito quemado que decimos nosotros, ¿no es cierto? Que va a ayudar a dar este tipo de efecto Sí, entonces miren, es fácil, ya prácticamente estamos con el maquillaje Ya, voy a creer Ahora sí Sí, es que el llevan es así, ¿no? En él es como magia Voy a poner un poco más de oscuridad en la zona externa Voy a poner oscuridad en la zona interna Sí Como yo les dije, si es que esto yo quiero hacerlo en novia Lo puedo hacer sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Entonces me va a dar un efecto también súper bonito Sin cargar demasiado los tonos Y es un maquillaje que se lo puede llevar en realidad a diario Por eso digo, o sea, más vale hacer a veces maquillajes lo más sencillos posible Para que la gente se pueda ver bien Se puedan arreglar fácilmente No demorarse a veces una hora, cuarenta minutos en el arreglo Antes de salir a sus trabajos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo importante Y estos tonos están ideales para el día Entonces como tú decías, ya para la noche acentuamos un poquito más ¿Puede incluirse el negro? Puedo incluir el negro en las zonas externas justamente Y ahora lo que voy a hacer es poner Bueno, yo quiero que me dé más intensidad Entonces voy a hacer algo Que no sé si recuerdas, Karina, que hicimos la semana pasada Ah, sí, 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 poner como una basecita, ¿no? Pusimos, correcto, la basecita que puede ser con un corrector ¿No es cierto? Yo soy buena el... Cuando se trata de maquillar Si ya me puse el labial de aquí, ¿verdad? Este de aquí Es el bombón, hay con razón Eres un bombón ahorita, sí, Karina Gracias, sí Entonces aquí estoy poniéndole justamente el corrector clarito En la zona central ¿No es cierto? Es un corrector cremoso Bien Entonces, el momento que yo hago esto Difumino mejor la zona de la oscuridad Y ahora, en este momento voy a aplicar la tonalidad Que en este caso va a ser un brillo, ¿no es cierto? Un brillo que es un poco dorado Que lo voy a aplicar en la zona central ¿Sí? Lo voy a coger Y lo voy a aplicar de esta manera Mira, pa, qué fácil Debemos hacerlo, ¿verdad? Sí, en realidad es muy sencillo este maquillaje Este dorado está divino Y este dorado es precioso, en verdad Y tiene una muy buena duración ¿No es cierto? Y más que nada la fijación es espectacular No tenemos que aplicar demasiado producto Para que me dé este tipo de efecto Chévere, sí, porque ahí está Ya está, ahí está el dorado Cubriendo, cubriendo el área que habíamos puesto Correcto, la zona Eso es lo que decíamos Es como un ahumado, ¿no es cierto? Que lo que voy a hacer es Ahí se ve de frente Para que se vea que está Sí, entonces es un ahumado En realidad que lo estoy haciendo Pero con ese efecto de luz Que puede ser en este caso Bueno, lo estoy poniendo en un todo dorado Puede ser un rosado Puede ser un fucsia Cobre Puede ser un cobre Puede ser un beige, por ejemplo Es cierto que lo puedo manejar Sin ningún tipo de inconvenientes Y ahorita voy En este momento voy a poner Igualmente mi iluminador De la paleta Euphoric Que igualmente son colores Bastantes manejables Y lo voy a poner Justamente en la zona baja De la ceja La semana pasada dije párpado Pero bueno A veces por la televisión Podemos hablar un poco rápido Pero bueno ¿Y ese es mate o no? No, no Es brilloso Yo recomendaría Es un brilloso Pero tampoco que es Por ejemplo No es tan brilloso Como el nacarado Que le acabo de poner acá abajo Entonces sí Me va a dar una buena iluminación Voy a hacer el difuminado Para que igualmente Me quede el efecto Me voy a ir hasta La zona de comienzo de cejas Lo voy a poner también En el comienzo De lo que es el lagrimal ¿Sí? Y comienzo a ponerle un poquito También voy a ponerle un poquito más Del café Del café Se van mezclando los tonos Unificamos Y yo pienso que es importante Eso lo que dices tú cari O sea Siempre un maquillaje Tiene que quedar muy bien difuminado Exacto Porque a veces marcamos colores Yo que sé De aquí a acá está el café De aquí justo De la raya del café Nace el beige Entonces No se ve tan bonito Se ve pintado No maquillado Es como nosotros decimos En el maquillaje El maquillaje tiene que verse Pero no notarse tanto ¿No es cierto? Muy bien Sobre todo en el maquillaje social Ya cuando es maquillaje Por ejemplo para una pasarela Es otro tipo de maquillaje Que ahí sí tiene que notarse Para televisión también Tenemos que hacer un poquito más notorio Pero para maquillaje social Es mejor que Que mientras menos se note Sea mucho mejor el maquillaje ¿No? Entonces miren Entonces lo que estoy haciendo es Le voy a poner Igualmente de mi paleta Euphoric Voy a poner este tono rosa Un rosa oscura Que lo voy a poner Igualmente en la zona superior Y voy a difuminar Y difuminamos Y comenzamos a dar mayor Efecto de De color ¿No es cierto? Son toques A veces son Cosas que son necesarias Para que el maquillaje Quede mucho más elaborado Este tipo de De tendencia ¿No? O el maquillaje Hello ¿Es para todo tipo de rostro? ¿Necesitamos un párpado amplio? Mejor en párpado amplio Tampoco por ejemplo Un ojo muy grande No se lo recomienda tanto Aunque bueno Luce muy bien ¿Por qué motivo? Porque el efecto De la iluminación En la zona central Del párpado móvil Lo que hace es que El párpado se vea Mucho más grande ¿No es cierto? Las iluminaciones ¿En dónde no lo haría? Por ejemplo No lo haría En una persona Muy mayor Que tenga arrugas en párpados ¿Por qué? Porque el momento Porque el momento De que yo hago La iluminación En un párpado Que es un poquito Como arrugadito Lo que va a pasar Es que se va a marcar Más las arrugas Entonces Siempre hay que evitar Las tonalidades Muy brillosas En párpados Que son muy Muy arrugaditos Con mucha experiencia Sí, con mucha Unos párpados Un poco más Sí, pero igualmente Lo puedo manejar Bueno, por ejemplo Para una fiesta ¿Lo puedo manejar? Sí, lo puedo manejar Sin ningún tipo de problema Ok Oye, y en Lotus Tienes variedad En este tono En los pigmentos ¿No? Correcto Aquí hay un cobre Que me encanta Malva Tenemos ceniza Tenemos dorados Tenemos beige Hay un flor Que también es precioso Es un rosado Tenemos una variedad Muy grande de color Y lo importante De nuestros tonos De paletas Es que Por ejemplo Tanto las sombras Que son en polvo Como las que son En pigmento Las puedo utilizar También con agua Que eso es súper importante Algún rato ya lo haré Un tipo de maquillaje Que nosotros lo llamamos Acuarela En el cual voy a venir A hacer Igualmente Un maquillaje Igualmente cargado Pero que me va a dar Un buen efecto Con mayor resistencia Por ejemplo Para una pasarela Lo puedo utilizar Sin ningún tipo de inconveniente Aplicaste ahora El delineador El delineador líquido Y tenemos que dar paso A nuestros amigos Porque tenemos Una segunda parte Correcto Vamos a avanzar Un poquito Y me imagino Ya vamos con los detalles Así es que Vamos con los chicos Ahora mismo Que nos tienen Algo Y ya vamos con los chicos